Vamos a entrar aquí en esta tienda, estaños de pedraza. Aquí vemos un mueble con piezas de estaño. Impresionante. Y aquí vemos otra. Una cantarera con cántaros y piezas. Esto es una sopera, candelabros, ahí vemos un toro de estaño, un caballo, un vaso, una jarra, un búho, una perdiz, un soldado, un recipiente. Y aquí vamos a ir subiendo, amigos, otra tinaja. Una pieza de estaño. Aquí vemos como una fuente con la base de, que es una concha de vidrio y un arca, lo que es un baúl, un arca que llaman por aquí. Y seguimos subiendo y aquí nos encontramos con una mesa. Muy bien. Muy bien puesta ahí con los platos de estaño, la sopera, con bandeja y candelabros. Precioso. Y el platito. Y aquí vemos piezas de estaño preciosas. Estaños es arte en estaños, regalos y decoración. Estaños de pedraza. Aquí vemos un mueble también con piezas de estaño. Soldados, así ingleses. Y luego aquí vemos como joyeros o cofres de estaño, de distintos modelos y medidas. Aquí otro precioso. Y arriba vemos una jarrita de leche, un bote. Y aquí vemos un fuelle impresionante, un gran fuelle para una chimenea gigante, madre mía, de madera. Daros cuenta. Esto es de, este fuelle es de castillo o de parada. Candelabros. De estaño, bandejitas, soperas. Un pie de lámpara, de estaño. Figuras de estaño. Y más piezas de estaño. Impresionante, una lámpara de sopera de estaño. Candelabros, una sopera de estaño. Impresionante, vejo. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Lo que va por aquí? Bueno, bueno. Madre mía. Impresionante. Un, una especie de jarrón con cara de perro. Arriba. Adorno. Aquí vemos una mesa. Preciosa. Con bajo plato. Aquí vemos estaño. Candelabros de estaño. Copas de estaño. Aquí vemos servilleteros de estaño. Preciosos. Tarjetero. De estaño. Manteja. Estas copas de estaño. Vinajeras de estaño. Preciosas. Bueno. Precios amigos. Bueno, bueno. Y esto. Estos joyeritos monísimos. De estaño. Muy mía. Qué preciosidad. Y aquí vemos distintos platitos de distintas medidas. Con servilleteros. E incluso algún brazalete. Y estas bandejitas con forma de concha preciosas. Precioso. Bueno. Qué preciosidad. Aquí vemos otra otra mesa. Con una espadita de abrecartas. Un juego de té. Fenicero. Candelabros. Una sopera. Aquí vemos esto que es. Una lechera. Una tecera. Y aquí vemos otro juego de café. Precioso. Juego de té. En una bandeja preciosa. Estos platitos. Preciosos. Seguimos. Aquí vemos un toro. Precioso. Un caballo. Otro caballo. Aquí el candelabro. Bueno. Esa pieza es preciosa también. La copa. El pie de lámpara. Estos candelabros. El espejo. Precioso. El pie de espejo. Aquí vemos más espejos. Bueno. Más bandejas. Y ahí arriba. Bueno. Pies de lámpara. Precioso. Te cuela más bonito. Bueno. Qué preciosidad. Aquí vemos más piezas. Otra estantería. Está llena de candelabros. Y aquí vemos abrecartas. Y algunas piezas así. Muy monas. Pequeñitas. Son brujitas. Son brujitas. Y esto es... Una chica arrodillada. Y esos son llaveros. Oterradura. De la suerte. Pero bueno. Estas piezas preciosas. Esta bandeja. Esa otra. Un poco. Un reloj. Los candelabros. Una bandeja. Y un plato. Bueno. Aquí vemos. Marco. Está en otro. Marco. Pirámides. Bueno. Caballo. Tres jarrones. Distintos. Una copa. Un jarroncito. Una jarra o copa. Ahí vemos otra jarra. Un jarrón precioso ahí arriba de estaño. Y otro similar más pequeño. Y aquí vemos otro espejo. Marco del espejo. Y estas bandejitas. Bueno. Precioso. Bueno. Con el juego este. De mesa. Un candelabro precioso. Por aquí. Con una sopera. Cantelabro. Precioso. Amigos. Esta lámpara. Bueno. Esto es precioso. 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 Una maravilla. Bueno. Pues. Nos vamos. Y no molestamos más al caballero. Para nada. Esto. Muchas gracias. Puedes seguir grabando. Muchísimas gracias. Lo voy a colgar en YouTube. Muy bien. O sea que. Así le promociono el establecimiento. Está bien. Está bien. Sí. Gracias. Que tenga mucho éxito. Esto no lo había. Claro. Esto no lo había grabado. Cerveza. Ahí va. Esto es una bandeja con jarras de cerveza. Bueno. Sí, sí. Y estos vasos también de. Bueno. De estaño. Qué preciosidad. Lo bueno de esto es que es muy original porque no se ve el estaño ahora tanto por ahí. No. Con lo cual. Y la forma de trabajar muy artesana. Por supuesto. Es artesanal 100%. Es artesanal 100%. Y cualquier pieza que coge pesado un montón. Sí, sí. Cuando he intentado mover alguna, se nota, pero vamos, que son macizas, buenísimas. Muy artesanal. No, no. Desde luego. Y la foca esta, bueno, está genial. Bueno, todo, ¿eh? O sea, es que estoy... ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Anda! ¡Qué bueno! Y esto, y esto con algún propósito. Para darle a parte de decoración una utilidad más. Sí, desde luego. Y... Bombones, caramelos. ¡Qué bueno, qué bueno! Genial, genial. Bueno, bueno. ¿Verdad? Bueno, bueno. Pues muchísimas gracias. Y aquí vemos más pirámides, más piezas. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Genial, genial. Qué bueno. Y ahí arriba vemos otra lámpara impresionante. Bueno, bueno. Genial. Genial. Muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh? Porque... ¡Chapó! ¡Chapó, eh! Gracias a usted. Hasta luego. Que venda mucho. Bajamos, amigo. Vamos para abajo. Precioso. Impresionada con esta tienda de... Tienda-taller de estaño. Es impresionante porque... En esta época no todo el mundo trabaja el estaño. Con lo cual, bueno, pues todo esto ahora mismo escasea. Y bueno, pues me encanta porque llama la atención. Es impresionante, amigos. Mirad qué maravilla. ¿Eh? Qué casa más bonita. Más bonita. Aquí desde la entrada a Pedraza, desde la puerta, desde esta impresionante puerta de la villa de Pedraza, nos despedimos. Se nos ha hecho de noche, debido a la lluvia, hemos estado esperando, y bueno, de otra forma no se ha podido hacer. Espero que os haya gustado. Espero que os haya agradado. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigos.